Hola, bienvenidos sean a su canal PsychoMaster, acompáñenme hoy en la siguiente noticia Muy bien amigos, el día de hoy les quiero compartir este comunicado que ha publicado la AFP Habitat sobre el nuevo retiro de fondos que el día de ayer ha sido aprobado en la Comisión de Economía. Justamente este comunicado trata lo siguiente, menciona que, estimados afiliados, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que permite un nuevo retiro de fondos de hasta cuatro huites a todos los afiliados al sistema privado de pensiones, a excepción de quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El siguiente paso es que se realiza la votación en el Pleno del Congreso. Si el Congreso aprueba y promulga la autógrafa, la Superintendencia de Banco y Seguros y AFP tendrá hasta 15 días calendarios de publicada la ley para poder desarrollar el procedimiento operativo. Posteriormente se publicará el cronograma de registro de solicitudes. En cuanto contemos con más información se las comunicaremos inmediatamente. Ratificamos nuestro compromiso de mantenerlos informados y ofrecerles que es el mejor servicio previsional AFP Habitat. Muy bien amigos, como podemos ver claramente entonces AFP Habitat ha explicado qué es lo que falta para poder retirar hasta un monto máximo de cuatro huites de nuestros fondos AFP. Como sabemos el día de ayer la Comisión de Economía aprobó un retiro extraordinario para todos los afiliados, es decir, activos y no activos van a poder retirar hasta cuatro huites. Y lo que falta entonces es como menciona AFP Habitat, lo que falta es que ahora el dictamen aprobado el día de ayer en la Comisión de Economía sea de alguna u otra manera ahora sometido a votación en el Pleno del Congreso. Una vez que sea aprobado en el Pleno del Congreso, inmediatamente se tiene que promulgar la autógrafa, ok amigos, en lo que viene a ser el diario oficial El Peruano. Luego que se promulgue la Superintendencia de Banco y Seguros y AFP tendrán hasta 15 días calendarios de publicada la ley para poder desarrollar el procedimiento operativo y posterior a ello cada AFP va a publicar su plataforma de consulta para que ustedes puedan mandar por medio de ahí la solicitud del retiro. Recuerden que la asociación de AFP también publica una plataforma para que todos ustedes puedan ingresar y enviar la solicitud del retiro de sus fondos AFP. Muy bien amigos, entonces eso es lo que falta, ya estaremos informando más acerca sobre el nuevo retiro de los fondos AFP que fue aprobado en la Comisión de Economía el día de ayer. Cuídense bastante amigos, ya será conmigo, hasta la próxima.